Esta noche elegí este vestido porque quiero representar a la diosa coronada, exaltada por los versos de los juglares de mi tierra vallenata. Esta noche elegí este vestido porque me siento hermosa y elegante. Es un traje glamuroso y sobrio que resalta mi figura. Señorita Cundinamarca. Esta noche elegí este vestido porque el color rojo representa lo que soy, pasión y amor. El corazón de mi país, Cundinamarca. El corazón de mi país, Cundinamarca. Esta noche elegí este vestido porque quiero lucir elegante y sobrio. Hoy me inspiró la magia de la mujer Guajira. La mía de la mujer Guajira. Señorita Huila Esta noche elegí este vestido porque es un tributo al misterio que encierra el desierto de la Tatacoa Hoy quiero ser yo Gracias por ver el video